Bienvenido a la Puerta de la Fe Un programa traído por el Ministerio de los Pastores Hernández de Templo Cristiano Aposento Alto Una iglesia en la palabra y el espíritu A continuación dejo con ustedes a nuestro pastor Rafael Hernández Dijimos Dios de paso, santifique por completo, note que está hablando de santificación De santificación, gracias Padre, gracias Señor Santificación ¿Quiere vivir una vida limpia? ¿Quién aquí honestamente quiere vivir una vida limpia? Es fácil Y ahí nomás se dieron tres aménes Y uno débil Pero es mejor que nada ¿Quiere vivir una vida limpia? Es fácil Es que somos humanos Todos pecamos ¿Sabe para qué se está programando? Esa es una forma de pensar equivocada Se programa a sí mismo Para vivir en la derrota, para vivir en el error Si queremos vivir una vida limpia Todo lo que tiene que hacer Es mantener limpio este Cuando esta parte de nosotros La mantenemos limpia y nos negamos A pensar pensamientos contrarios a este Amén Amén Este Hermano Se acabó No tiene No tiene No tiene ninguna No tiene ninguna Influencia sobre usted No la tiene No la tiene No la tiene Científicamente Científicamente Se ha demostrado Y se ha encontrado Que los pensamientos Pueden ser hermano Pesados Que los pensamientos Pueden ser identificados Científicamente dice Cuando un pensamiento Viene a la mente O cuando alguien Aleluya O cuando la mente Medita en un pensamiento Automáticamente El cerebro Libera Hermano Libera Hermano Aleluya Señales Electromagnéticas A todo el cuerpo Y suelta químicos A todo el cuerpo Solamente El pensamiento Domina El cerebro Si el cerebro No es su alma El cerebro No es su alma Nuestra alma Es más que Lo que está dentro De este cráneo Lo que está dentro De este cráneo Responde A lo que el alma Le envía A los pensamientos Y envía Las señales Electromagnéticas A todo el cuerpo Y libera Los químicos Y si son pensamientos Aleluya Buenos Positivos El cuerpo Responde De acuerdo Al origen De esos pensamientos Si son los pensamientos Malignos Aleluya Tóxicos El cuerpo Responde De acuerdo A eso Al origen De esos pensamientos Y científicamente Se ha comprobado Que el 80% De las enfermedades Tienen que ver Con la forma De pensar De la persona El 80% Piensa en eso Esto es tremendo Si queremos Vivir una vida Limpia Tomamos control Aquí Recuerda Lo que aprendió El reverendo Kenneth Hagen La batalla Más grande La mayor batalla Del cristiano No solamente Del cristiano De cualquier persona Pero hablando En términos Eclesiásticos La batalla Más grande Que usted Liberará Será aquí Será en su mente En su mente En su mente En su mente Aleluya Su alma Es Aleluya Sus emociones Sus sentimientos Amen Y hermanos Su voluntad Aquí es donde Usted primero Determina Lo que va a hacer Lo que hace Ya pasó por aquí Ya pasó por aquí Amen Determinarás A sí mismo Una cosa Y esta Te será firme Si cuando piensa En cosas negativas Sabe hermano No, no es No es muy No es un secreto Cuando ves a la persona Hermano Toda triste Toda desalentada Toda desanimada Sin propósito En la vida No es un secreto En que es lo que Está pensando Si El pensamiento Crea Actitud El pensamiento Crea Conducta Y todo vuestro ser Y el Dios de paz Santifique Todo vuestro ser Espíritu ¿Me sigue? Amén Número uno Espíritu Alma Y que más hermano Y cuerpo Santifique Como Dios Santifica Nuestra alma Él nos enseña En que pensar Vamos a Filipenses Si esto Que le digo No tuviera sentido Entonces Filipenses No nos hablaría Nada de Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Que tremendo No científicamente Dice que cuando La persona Está En Ansiedad Si es porque El cuerpo Físico Ya tiene Una manifestación ¿Correcto? Simple Sencillamente Es La manifestación O el origen De esa ansiedad Son pensamientos Tóxicos Si el cuerpo Está respondiendo Totalmente A esos pensamientos Y la persona Entra en ansiedad Entra en preocupación Pero el origen De todo esto Es una forma De pensar Equivocada Si nuestra vida Es totalmente Afectada 100% Nuestra conducta Es afectada Por nuestra línea De pensamiento Nuestra conducta En el diario En nuestro diario De vivir Si usted tiene Problemas Para tener Una buena Relación Con las personas Usted tiene Una forma De pensar Equivocada Y tal vez Eso ha estado Ahí por años En su vida Que ahorita En el tiempo presente Ni siquiera La puede identificar Ni siquiera Ni siquiera Sabe Hay gente Que está tan Acostumbrada Vivir en afán Y en preocupación Que ni siquiera Ya eso es parte De ellos Es normal Para ellos Estaba meditando El día de ayer En una persona Y el Señor Me enseñó Esto hermano El Señor Me dijo El problema Con esta persona Dice Es que Toda su vida Creció Impuesto A desobedecer Ordenes Nunca aprendió A obedecer Ordenes Direcciones ¿Sabe lo que Quiere decir Con direcciones? En su casa En su hogar Si Y cuando venimos Al evangelio Y el evangelio Nos da consejos Nos da direcciones Y vivimos Hemos estado Tan impuestos A vivir una vida De ignorar consejos De ignorar direcciones Que nos dan En la vida A nuestros padres O en la sociedad O en eso Que cuando se nos da El consejo bíblico Hermano Si Lo estimamos Lo tenemos En la misma estima Y lo ignoramos También Y esa es la razón Por la cual No pudiste ayudar A este muchacho Si porque Toda su vida Ha vivido Acostumbrado A ignorar Los consejos A ignorar Las direcciones Que se le dan Para la vida Y en esta etapa De su vida Que vino la verdad A él Y los consejos Que le diste Y lo que le enseñaste Los ignoró De la misma manera Él no estaba Consciente De lo que realmente Estaba haciendo Pero eso es la razón Por la cual Aleluya Nos fue imposible Ayudarlo Si Nuestra actitud Nuestra conducta Nuestra forma De pensar Nos puede privar Totalmente De la perfecta Voluntad de Dios Para nuestras vidas Él nos ama Él murió Por nosotros Y nos lo probó Viniendo Y muriendo Por nosotros Nos comprobó Que su amor Era real Era verdadero Pero aún En contra De todo eso Hermano Aunque él nos ama Y murió por nosotros Si nos negamos A seguir su consejo No nos podrá ayudar No nos podrá ayudar Amén Amén Como padre Nosotros amamos A nuestros hijos Los amamos Los amamos Pero llega una etapa En sus vidas Que solo los podemos Aconsejar Ya no es como Cuando tenían Cuatro, cinco, seis, siete años Que lo agarrábamos Y siéntese Y ahí Si me entiende Son otras etapas En sus vidas Si Y ahí En su En su parte Almática Hermanos Se encuentra la voluntad Donde llega Ellos tienen que tomar Decisiones Se acuerda De esta mujer De esta Quien era Marta Y María Me parece Que llegó Jesús A su casa Aleluya Y una Estaba sentada Oyendo a Jesús Y escuchando Lo que estaba Y la otra Estaba acá Afanada Hermano Y la otra Viene enojada Le dice Señor Que no ve Que estoy acá Afanada Haciendo todo esto Y ya está Y viene No le dices Nada Y luego le dice Ella Escogió No te Escogió Que escogió La buena parte Escogió Que dice lo mismo He aquí He aquí Yo llamo a los cielos Y a la tierra Como testigos Contra ti Que he puesto delante de ti La bendición Y la maldición Dice Escoge Escoge La bendición Para que vivas Pero Donde está En la voluntad Si usted Gloria a Dios Aleluya Tiene una voluntad Y esa se encuentra Allá en su alma Y lo que usted Escoge En su voluntad Es hacia donde Se inclinará La balanza De la vida Para usted Si usted Escoge Seguir Con su mal Genio Con su mal Carácter Con su mala Conducta Con su actitud Verbal Aleluya Agresiva Si hacia ahí Se inclinará La balanza Y eso es Aleluya Lo que comenzará A operar En su vida Pero si Renueva Su forma De pensar Y encuentra Que la Biblia Dice Aleluya Amor Gozo Bendignidad Y luego dice Bondad Y luego dice Mansedumbre Escojo Pensar así Escojo Pensar así Y cuando se quiere Manifestar Una de estas actitudes Dice No, no, no En el nombre De Jesús Me niego Rechazo Caminar allí Si Y poco a poco Hermano Eso va tomando La dirección Correcta En nuestras vidas Nacemos de nuevo En el momento Pero la renovación De nuestra mente Hermanos Solamente viene En el orden En que nosotros Reemplazamos 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 Aleluya Nuestros pensamientos Por los pensamientos De Dios Esta palabra Ha sido traída A ustedes A través del Ministerio de Templo Cristiano Aposento Alto En la ciudad De Oleita, Kansas Confiamos Que nuestro fruto Permanece en usted Le invitamos A que nos siga A través de las redes Sociales Y en nuestro Website En www.aposentoalto.net Y recuerde Mañana Estaremos Continuando Con este tema Los esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video